Buenas tardes a toda mi gente, un saludo a Gallo Eletoje, a Juan Griel, a Jane Farm, a José Rosa, a Amigo Morales, Granja Chacorta, Luis Ulloa de Perú, a Luis Dogui, a Willy, a José Bojero, a Hija del Quiñones, un saludo también al señor Pagán, un saludo a Armando Lugo, un saludo a todos, mi gente. Aquí tenemos a la 81, esta hija del 80, Gallo Rubio que ya habían visto en otros videos, Batiblanco, había peleado 7 veces con la 31 de los rompehuesos, esta es la hija de ellos. Esta yo se la había asequeado a la doña, a la doña mía, porque le gustaba y la quería tener y se la di. Aquí está, bien grande ya, ha hecho una gallinita ya, bien bonita. Saludos a todos, mi gente. Traba de rebelde.